La diócesis de Pasto, preocupada por emprender acciones de cuidado y preservación del ambiente, inició una campaña social con el lema, Si quieres la paz, protege la creación. La iniciativa es apoyada por EMAS. Y haremos una réplica durante todo el mes de junio, precisamente para que en cada una de las parroquias queremos hacer posible una jornada ecológico-ambiental, precisamente animada por una estructura que se llama el COPAS, el Comité Parroquial de Pastoral Social. Por eso les invitamos a todos, cuando participemos de esta actividad, tengamos en cuenta algo, el Evangelio nos ilumina en este sentido. Para afianzar la campaña en las parroquias de la ciudad, se hace entrega de un plegable con mensajes básicos y prácticos para cuidar de la tierra desde casa, como son el arreglo y cuidado de los jardines, la siembra de árboles y el ahorro del agua y la energía. Queremos llegar a las instituciones educativas, queremos llegar a los niños, a los jóvenes y también a todo el ambiente, a todas las personas, para hacer posible esta experiencia de sensibilización del cuidado del medio ambiente. La jornada tiene el siguiente lema, Si quieres promover la paz, protege la creación, que es un lema también orientado por el Papa Emérito Benedicto XVI. Además de EMAS, en la campaña participa también activamente la Pastoral de la Tierra, responsable de las actividades durante todo el mes dedicado al medio ambiente.